Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo me llamo Fran y en este vídeo les voy a dejar para que puedan suscribirse gratuitamente 30 días al canal de vídeo de Amazon. Para poderse suscribir gratuitamente 30 días, tendrán que entrar en el enlace que les dejo en descripción y pincharán y les llevará directamente a la página de Amazon. Tendrán que suscribirse si no están suscritos ya y de esta manera podrán ver todas las películas por completo y series que tienen esta plataforma. Los dejo aquí para que vean, está bastante completa y en esos días pueden probar si les gusta o no. Después pueden coger la opción de mensual, en España al menos vale menos de 5 euros, con la posibilidad de ver de nuevo todo lo que quieran sin límite. Nada más, les dejo en descripción el enlace para poder entrar. Cuando estén en esta página les llevará a un menú donde podrán tener la suscripción. Tienen aquí Amazon Prime, lo ven ustedes, pruébalo gratis durante 30 días. Si le dan a ustedes, pues les llevará a una página como esta y tendrán que rellenar los datos, tendrán que suscribirse, les pedirán una configuración de pago y simplemente tendrán la opción de entrar. Si luego no quieren seguir con ustedes con esta suscripción gratuita, tan solo tendrán que cancelar el pago. Yo lo he probado, funciona perfectamente y si no quieren seguir lo pueden cancelar sin ningún problema. Nada más, lo dejo en descripción, pruébenlo, está bastante bien. Creo que nos dejan 30 días con ello. Incluso podemos ver películas que hubieran querido ver y no las han podido ver. Nada más, si tienen alguna duda lo pueden dejar en comentarios y sin ningún problema se podré contestar. Un saludo, que vaya bien y que se entretengan con estas series. Gracias, hasta siempre. Un saludo.